En el mes de los pueblos originarios, yo opino que... Yo opino que los pueblos originarios son muy importantes en cada país, ya que son nuestros antepasados y nos han dejado cosas muy importantes. En el mes de los pueblos originarios, son muy importantes para la República de nuestro país. Entonces, como algunos tenían apellidos así, de Mapuche o de esos orígenes, a algunos les da vergüenza, cuestiones así, aunque es muy normal para los demás chilenos, porque son nuestras tribus y son nuestros antepasados de la República chilena. Yo pienso que nosotros como país hemos dejado de darle importancia a los pueblos originarios, como los Mapuches. Nosotros hemos tenido varios apellidos, que a nosotros nos da vergüenza revelarlos, ya que son del pueblo originarios. A nosotros no nos debería dar vergüenza, en realidad deberíamos revelarlos para que nos sintiéramos orgullosos, ya que ellos antepasados nos han dejado varias cosas buenas, como, por ejemplo, si tú perteneces a nuestra tierra, tienes que apoyar a los Mapuches, como todos nosotros lo estamos haciendo. La opinión que tengo es que yo creo que Chile como que ha aislado a los Mapuches y como que no los consideran parte de nosotros y sí son parte de nosotros. Son muy importantes porque en otros países, si se puede decir así, son valorados porque son raíces y yo creo que Chile está muy mal porque lo han apartado a los Mapuches de Chile. Yo opino que es injusto porque las personas no siempre son malas. Por ejemplo, los carabineros los ven con una cosa así, entonces han llegado personas a cambiarse los apellidos, a cambiarse los nombres para que no los discriminen y sean iguales. Pero no, pues resulta que la gente son muy discriminadoras y cuando discriminan no hacen bien el trabajo porque discriminan, abusan de ellos, los maltratan, hacen muchas cosas malas que no deberían hacer. Eso no es igual con toda la gente y eso debería existir en todos los países. Yo opino que el pueblo Mapuche es una raza muy privilegiada porque desde la llegada de los españoles a Chile han estado peleando no solamente por tierras sino por dignidad que ellos necesitan. A ellos los han discriminado, les quitan tierras y ellos están peleando pero ellos pelean por sus tierras y además intentan matarlos y los quieren extinguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!